¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llueve el córner al centro de área! ¡Esa pelota ultravisoño! ¡Otra vez este arquero! ¡Es una muralla! ¡Viene de sacar una tras otra! ¡Llega cortando bien y recupera! Uno siempre está al tanto de toda la formación Pero bueno, cuando ahí está Ronaldo Hay que destacarlo Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando Nos ilusiona más este jugador ¡Qué bien que maneja la pelota! Ahí lo tienen el ejemplo de fútbol Si lo hace, se pone arriba ¡Ahí está! ¡Y así se pone en marcha el marcador! Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Cris Molling! ¡Va con Pedri! Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Zidane Va por el lateral, Juniors Y nos adelantamos El rival se tiende la pelota ¡Llucio! Y ahí está, tiene la bocha otra vez El Sarawí Esta jugada puede tener buenos resultados para el Juniors No le van a sacar tarjeta Pero sí se viene el tiro libre Juego Bombisaca Se vendrá un tiro de Kiro Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Brillante atajada del Arquiro Por ese cabezazo Sí, más que un cabezazo Parecía que lo hubieran tirado un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien Pero estaba muy bien el delantero para Debo Hernández Ese esférico es de ellos Le va a pegar un papel Muy buen atapado de Kiro Va la pelota desde el córner a la olla Y ahí se viene el rechazo Y ahí se viene el rechazo De acá se pueden descolgar en transición Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación Ensuciándose por el equipo Bien Qué buen servicio lo deja de cargol Buena intervención del Canservino Ojalá que llegue el empate Porque el público lo necesita Hay tablas en el marcador Uno para cada uno A este no lo paran Hasta que llegue a abrazarse el gol Le pega y lo gana Gran atajada Pero sigue con vida Zinedine Zidane Buen trabajo de recuperación Está reclamando compañía Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Se mueve Junior por el costado Márquez Chinola Ha llegado a cortar bien el juego Chinola Ahora el Seraway Juega Chinola Gol Y otra vez esto lo arriba Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor No era fácil pegarle donde le pegó Eligió bien Sí Sorprendió al arquero También Y este fue el primer palo Qué golazo Regresamos a la acción Y este Mascón Y este Mascón Que sigue teniendo el Real abajo Todavía no encuentra el espacio Termina la primera parte En el estadio Santiago Bernabéu Y este Mascón Arranca ya la segunda mitad y ¿saben qué? El Real va perdiendo Va con Pedri Esta es clara de gol ¡Gol! ¡Qué partido! ¡Especial para él! Y por ahora el marcador 3 a 1 ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya tajada aquí! Intercepta del balón Mbappé está solo, está solo frente al arco ¡Tremenda la parada! ¡Paren todos, deténganse que fuera de juego! ¡Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque! ¡Rápido! ¡Como un linzo la arquira! Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión Ahí tiene a uno al lado ¡Empezamos a gritar! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Rombo! ¡Una victoria! ¡Sólid! Este equipo es un arte de la contundencia Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma es que En la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Ahí se quedan con la pelota ¡Ojo! Que quizás lo vaya a molestar Asegurando el pase Pedri Tienen la bocha y se van volando Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Ronaldo ¡Franc Ribéry! ¡Dos y tiene una! ¡Ahí está! ¡Y la dejo! ¡Que no cuanta determinación en la tajada! ¡Corner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán ¡Mbappé! Ahí se quedó nomás Juegan desde la esquina ¡Apinesi con la suña la manda afuera! Otro córner Ahí va a meter el córner Ahí lo intercepta pero el peligro sigue Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Mateo Politano Al piso va Isaac que lateral No está nada contento el público Su equipo ha estado muy mal Y encima el resultado es pésimo ¡Ojo que gritamos acá! ¡Gol! 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 ¡Gol!